Hola, el día de hoy continuaremos con nuestra capacitación para empezar a aprender mucho más sobre ventas en óptica. El tema de hoy son los defectos refractivos. ¿Qué es una visión sana? Una visión sana es aquella cuando la agudeza visual, el campo visual y el tamaño del ojo está dentro de lo que se puede considerar normal. Las agudezas visuales es la capacidad que tenemos para poder percibir, detectar e identificar objetos a diferentes distancias. El campo visual es el ángulo que tenemos de nuestro espacio alrededor de nuestros ojos, todo lo que detectamos alrededor de nuestros ojos. Estas dos características se consideran normales cuando los objetos que estamos viendo y enfocando llegan correctamente a nuestra retina. ¿Pero qué sucede? No siempre esto sucede. Esto es normal. Esto a veces sufre algunos cambios. Aparecen los defectos refractivos. Y estos defectos refractivos pasan cuando las alteraciones del ojo impiden que lo que observamos se enfoque de manera adecuada y correctamente en nuestra retina. Esto provoca una visión borrosa. Estos defectos visuales o estos problemas refractivos suelen estar producidos por alteraciones en el tamaño de nuestro ojo, alteraciones en la forma de la córnea y alteraciones o cambios en la claridad de nuestro cristalín. También cuando las distancias de los objetos que estamos observando son mayores o menores, pueden estar produciendo cambios en la acomodación o en el enfoque de nuestros ojos. Existen varios defectos refractivos. Podemos identificar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia, la ambliopía, la aniseiconia y la anisometropía. Vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos para entenderlos un poco más. La miopía es una patología refractiva que produce visión borrosa de lejos. La imagen que está proyectando nuestro ojo se sitúa antes de la retina, como podemos verlo acá. Se ve antes de la retina. Esto hace que esas imágenes se vean borrosas. Los pacientes que sufren o que tienen miopía suelen manifestar visión borrosa de lejos, mucho dolor de cabeza y bastante fatiga visual. Aquí estamos observando entonces cómo vería un paciente sin miopía y cómo vería un paciente con miopía. El siguiente defecto refractivo es la hipermetropía. Esta alteración produce visión borrosa de cerca. Y esto es debido a que la imagen que proyecta nuestro ojo está enfocándose más allá de la retina. A diferencia de la miopía, que el ojo tiende a ser muy grande, en la hipermetropía el ojo tiende a ser más pequeño. Es por eso que muchos de los niños, si no todos los niños o los bebés, son hipermétropes debido a que su ojo es más pequeño. Los síntomas de un paciente con hipermetropía son visión borrosa de cerca, dolores de cabeza, fatiga ocular, rasquiña y lagrimeo. Hay que tener en cuenta que los pacientes con hipermetropías altas también pueden manifestar visión borrosa de lejos. Un paciente hipermétrope va a ver muy borroso de cerca. Va a manifestar que es borroso de cerca. Son más que todos esos niños que se cansan a leer, no les gusta hacer tareas, se cansan o los ojos se le ponen rojos cuando ven televisión. Se acercan mucho a los objetos, tienen una mal posición corporal y por lo tanto se acercan a poder hacer una tarea o escribir o leer. Por eso es que se identifica que la mayoría de los niños son hipermétropes. El astigmatismo es otro tipo de efecto visual que se produce cuando la córnea, que es la parte anterior del ojo, como ya lo hemos visto en la anterior capacitación, cambia la forma. Esa córnea deja de ser redonda y empieza a tomar forma como de un huevo, se vuelve como ovalada. Cuando esto sucede, los rayos de luz que vienen del infinito van a enfocar en diferentes puntos en nuestra retina. Por eso es que el paciente con astigmatismo casi siempre, ustedes van a mirar en una fórmula que viene una parte de esfera, viene una parte de cilindro y viene un eje. Entonces, porque los rayos de luz se están enfocando en diferentes puntos de la retina, por lo tanto salen diferentes valores. Un paciente con astigmatismo va a presentar mucho dolor de cabeza, mucho cansancio visual, se rascan mucho. Esa es una de las principales características de un paciente con astigmatismo y es que se rasca mucho y lagrimea bastante. Por eso es que es recomendable que los pacientes con astigmatismo no se rasquen los ojos. Hay que enseñarles cómo rascarse los ojos y eso lo vamos a ver más adelante en otras capacitaciones. La presbicia es una alteración visual o un defecto visual que se produce después de los 39 años. También se le conoce como vista cansada. Y esta alteración sucede porque el lente que está dentro de nuestro ojo, que se llama cristalino, ese lente que se vuelve gordito para ver de cerca y flaquito para ver de lejos, empieza a sufrir cambios en su estructura. Es un lente muy elástico, inclusive cuando hace el enfoque lo hace rapidísimo. Pero cuando llegamos a esta edad de 39 años se le dificulta hacer el movimiento de cerca, es decir, volverse más gordo. Por lo tanto, pierde elasticidad. Es muy importante tener en cuenta que la presbicia va a seguir aumentando cada año o cada año y medio. Por eso es muy importante decirle a nuestros pacientes que debe hacer su control cada año o cada año y medio. O cuando sienta que tiene que empezar a alejar nuevamente su lectura. Los pacientes que tienen ese tipo de alteraciones casi siempre tienen fatiga visual, rasquiña, pero sobre todo van a manifestar que tienen que alejar las cosas para poderlas enfocar. Un presbita, por lo tanto, va a ver muy borroso de cerca, como lo vemos en esta imagen. Demasiado borroso. La presbicia puede combinarse con la hipermetropía, puede combinarse con la miopía. Entonces puede ser un paciente hipermotrope que llegó a los 40 años y empezó a manifestar presbicia. O puede ser un paciente miope que llegó a los 40 años y también empezó a manifestar presbicia. La miopía tiene una característica fundamental en los presbitas y es que al ser una patología de tipo negativo y la presbicia ser una patología de tipo positivo, a veces alcanzan a compensar. Por eso un paciente con miopía va a demorarse más en detectar su presbicia. Inclusive puede llegar a casi los 50 años sin detectar que ve borroso de cerca, porque alcanza a compensar con la diferencia de poderes. Para tener en cuenta también estos defectos refractivos, como les había dicho, tienen que ver mucho con el tamaño de los ojos. Recordarles, un ojo pequeño relacionado con la hipermetropía, un ojo grande relacionado con la miopía, una córnea no curva relacionada con el astigmatismo, un cristalino con alteraciones de acomodación o de enfoque cercano relacionada con la presbicia. Les había hablado que había otro tipo de alteraciones, como la ambliopía que se define como un ojo perezoso. Son pacientes que en todo el transcurso de su vida no pudieron crear una capacidad visual en alguno de sus ojos. Y son difíciles de corregir, es más, es casi imposible lograrles una corrección visual. La anisa iconia es una patología que se produce por una diferencia de poderes, más de 3 dioptrías. Nuestro cerebro no puede juntar las imágenes. Y eso casi siempre sucede cuando la diferencia de poder entre un ojo y el otro, perdón, es de más de 3 dioptrías. Entonces, en estos casos, lo que buscamos es nivelar las fórmulas para que nuestro cerebro pueda ver la imagen en una sola dimensión. Bueno, esto es la capacitación que tiene que ver con defectos refractivos. Espero hayan aprendido un poco más de esta temática y la pongan en práctica en el día a día de sus ventas. Nos vemos en una próxima capacitación. ¡Gracias!